Hola, soy Mónica Durán y soy diseñadora freelance. Hace varios años creé mi proyecto Visual Bloom, donde ayudo a marcas a ganar visibilidad y reflejar sus valores por medio del branding y el diseño web. Cuando estoy creando una página web, me gusta ir un paso más allá en la personalización de su estilo visual, combinando las bondades de la plataforma, mi intuición y mis propuestas de diseño. Cuando conocí Squarespace para crear sitios web, me encantó su potencial. Es ideal para emprendedores minimalistas porque, una vez creado el sitio web, el único mantenimiento necesario es la actualización de contenido, ya que la plataforma se encarga de todo lo demás de manera automática. Con Squarespace podrás crear una web muy atractiva. Además, será muy fácil convertirla en una herramienta de marketing y promoción de tus trabajos, utilizando todas las funciones en la plataforma. Todo esto te ayudará a conseguir más visitas y clientes. En este curso de Domestika, aprenderás a utilizar la plataforma de Squarespace y a conocer sus principales herramientas. Como proyecto final, crearás una web desde cero, que funcionará como escaparate profesional para tu marca personal. Comenzaremos definiendo los objetivos, contenidos y estilo general de nuestra web, haciendo una diagramación en papel y una breve guía de estilo visual. Después, te mostraré cómo escoger una plantilla en Squarespace, te daré un recorrido general por la interfaz y prepararemos los archivos gráficos que utilizaremos. Una vez en la plataforma, haremos algunas configuraciones iniciales y te enseñaré cómo añadir contenido con bloques y secciones. Para después, implementar el diseño de cada página del sitio y configurar la navegación principal y el apartado de portafolio. Crearemos una plantilla personalizada para tus publicaciones en el blog y aprenderás cómo añadir enlaces a tus redes sociales. Posteriormente, haremos algunas configuraciones de estilo, como la paleta de color, las tipografías y demás elementos gráficos. Por último, veremos algunas funcionalidades interesantes que convertirán tu sitio web en una herramienta de marketing integral. Al terminar este curso, serás capaz de crear tu propio sitio web en Squarespace. No requieres conocimientos previos, ya que veremos el proceso de creación y diseño de tu web de principio a fin. Solo necesitarás un ordenador y un proyecto personal o profesional que quieras explotar al máximo. Acompáñame en este curso y crea una web atractiva de manera sencilla y amigable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!